Porque creo que se acerca el jaque mate a la ley de amnistía. Sánchez ya habla en público de convocar nuevas elecciones. Por un lado se quiere enrocar, por un lado dice que si no hay amnistía, si no se aprueba amnistía, él va a seguir con los presupuestos. Pero lo cierto, amigos, que él ve las cosas cada día más negras. Según información que nos llega de Moncloa, ayer el presidente del gobierno, con la mandíbula retorcida a más no poder, no pegó ojo. Y está viendo la situación muy crítica. Tendríamos que haber visto las imágenes del señor Bolaños. El señor Bolaños ayer recibió una bronca junto al señor Cerda de época. Una bronca de época. ¿Por qué? Porque le habían dicho a Pedro Sánchez directamente que estaba todo atado y bien atado. ¿Qué es lo que pasó? Cuando vieron a los de Junts, que ya adelantamos nosotros, que querían meter esas dos enmiendas infernales, las cuales le han dicho a Sánchez, hasta el propio Conde Pumpido, que no puede aprobar porque incluso el Tribunal Constitucional se vería obligado a catalogar la ley como anticonstitucional, pues esas dos enmiendas fueron determinantes para que saliera corriendo del Congreso de los Diputados, pero eso sí, en la cabeza de Bolaños y de Cerda, están ahora mismo pendientes de un hilo. Y mientras tanto, mientras inicia esa gran guerra contra Junts, en donde el señor Puigdemont ha dicho que o esto o nada, en Europa, amigos, no paran de darle golpes al sátrapa de la Moncloa. Estamos hablando que la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, como hemos dicho antes, ha introducido una nueva directiva anticorrupción para prohibir, atención, esta nueva directiva anticorrupción prohíbe las amnistías sobre delitos de malversación de fondos públicos. Lo repito, prohíbe la amnistía sobre delitos de malversación de fondos públicos. Esta enmienda la ha introducido el eurodiputado Nuno Melo y Javier Zarzalejos y ha sido aprobada 47-17. El Partido Socialista ha votado en bloque en contra. Pero esto es un mazazo, esto es una defunción a la amnistía que quiere aplicar Sánchez. Ya la amnistía ya no tendría cabida, por un lado, por el tema del terrorismo, por el tema de la traición, por el tema de la malversación. Entonces, se quedaría totalmente la amnistía vacía, porque la mayoría de los delitos de esta gente es malversación, terrorismo y traición. Por lo tanto, ¿qué va a negociar Sánchez con Pusdemont? ¿Y qué va a pasar después de todo esto? Porque, atención, esto no implica directamente una prohibición, pero la Comisión tendrá que abrir una negociación con el Consejo de Europa para determinar cómo queda finalmente la directiva. Pero claro, esta directiva luego ya va a tener pocos matices. Por lo tanto, en Europa, amigos, están tomándose muy en serio esto de la amnistía, después de ver a las claras cómo van a dejar suelto a un mamporrero, a las órdenes del señor Putin, un tipo que dio un golpe de Estado y que quería la ayuda del señor Putin, que quería los dineros del señor Putin, que quería el ejército del señor Putin para crear un Estado satélite del Kremlin. Cuando ha salido esta investigación y se ha visto el cheque con 500.000 millones de euros que supuestamente había recibido para ese golpe de Estado, amigos, en Europa toque de queda. Sánchez tiene los días contados. Si Sánchez sale de esta, amigos, prepárense porque sí que vamos a una dictadura. Pero creo que la amnistía seguramente que no se va a aprobar y no se va a llevar a cabo. Y si se lleva a cabo será vulnerando las leyes europeas y la legislación vigente. Y ahí ya sí que se hablaría en toda Europa abiertamente de un golpe de Estado contra el Estado de Derecho, contra España y contra el Tratado de la Unión. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.